Música Claudia Rita Abreu, directora de Informática Educativa del Ministerio de Educación, está aquí con nosotros para hablarnos de un programa interesantísimo que se llama Uno a Uno. Bueno, sí, buenas, buenos días, gracias por invitarme. Mira, yo quiero comenzar contigo de una vez y sobre todo por la importancia del tema que tú dominas también. Pero yo tengo aquí a Kenia, del Café Santo Domingo, que no podemos comenzar nada aquí sin un Café Santo Domingo. Eso es imposible, ¿verdad? Que no se puede. Buen día. No, no se puede comenzar sin un Café Santo Domingo. Es más el día, no solo el programa, es el día el que no se puede comenzar sin un Café Santo Domingo. Así que, Claudia, bienvenida a Ojalá. Gracias. Y bendemos a la salud del pueblo dominicano, que es un pueblo sabio, que es un pueblo bueno, un pueblo trabajador y que está contentísimo con que le estén regalando, regalando, ¿no?, poniendo en sus manos a los maestros. Claro que sí. Un computador uno a uno. Bueno, te das tu petacazo de café y a la salud del pueblo dominicano, nos ponemos aquí y arrancamos de una vez a hablar sobre informática educativa. Me imagino que esto está relacionado con República Digital. No, claro, sí. La dirección de informática educativa ya existía desde antes, pero evidentemente fuimos, desde el principio, que se empezó a hablar de República Digital como un proyecto y una promesa de presidente para el periodo de 2016, pues fuimos llamados junto a otras áreas para armar lo que es el proyecto de República Digital junto a un equipo técnico muy grande. Eso lo se maneja desde el Ministerio de la Presidencia, que es quien, vamos a decir, orquesta de todas las instituciones que participan en lo que viene siendo esa gran sombrilla que es República Digital. Entonces, su pilar educativo, que no solamente lo trabaja el Ministerio de Educación, sino que también tanto la MESID como el despacho de la Vicepresidencia hace su trabajo a través de los centros tecnológicos comunitarios y nosotros como Ministerio de Educación, pues tenemos a nuestro cargo ese programa que se llama un estudiante de una computadora, un maestro de una computadora. Como es muy largo, por lo regular ese tipo de proyectos se conoce como uno a uno. Y también tenemos un componente del desarrollo de la competencia científica tecnológica que dentro de eso ya acaba el desarrollo de todo lo que es la robótica y lo que tiene que ver con llevar la tecnología para el desarrollo de la ciencia ya de manera más específica. Entonces, dentro del programa ya se había empezado con 150 escuelas en su fase 1. Ahora estamos en la fase 2, donde hemos retomado de nuevo ya lo que se había hecho, ver las cosas, mejorar, porque tú sabes que cuando uno empieza algo, por más que sea, siempre hay cosas que mejorar y expandir. Evidentemente para 650 escuelas no es lo mismo que para 150. Por ende, hemos elaborado un plan de capacitación más extenso y no solamente es la entrega de computadoras, sino que eso lleva a un plan de capacitación. Yo traje, por ejemplo, el programa, que es lo que le estamos dando a los docentes. Vamos a mostrarlo, Claudia. Claro que sí. ¡Uepa! ¡Uepa! Aquí está, no hay problema. Fíjense que es un programa que está certificado por el ITLA y por el ISFODOSU, que es el Instituto Superior de Salome Ureña, de Educación Docente. Y estuvimos ahí en San Susi la semana pasada entregándole a los docentes por primera vez con ese esquema. Llegamos a 20.000 computadoras en seis días, hicimos un esquema extraordinario, estuvimos ahí trayendo a los docentes de toda parte del país con una organización de la cual yo me siento tremendamente orgullosa porque concatenamos muy bien. Tú sabes que ahí hay una unidad de infraestructura y tecnología para todo lo que viene siendo el programa de República Digital, que la dirige el ingeniero César Martínez. Y también nosotros ambos estamos bajo la dirección general de TIC, que la dirige el ingeniero Manuel Núñez. Entonces, así fue lo que lo dispuso ahora el nuevo ministro Antonio Peña Mirabal. Y nosotros estamos trabajando en conjunto y estamos empujando junto con todo el personal del ministerio que tiene que ver, bueno, pues con todo, con infraestructura y con toda la jornada escolar extendida, etc. Yo estoy supamente contenta porque fue una experiencia extraordinaria nosotros decidir irnos a un lugar y traer a todo el mundo, los recibíamos con mucha fiesta y mucha algarabía cada distrito que se aparecía allá con un refrigerio y el sistema de entrega fue rapidísimo. Nosotros allá desarrollamos internamente un sistema que vincula el equipo con la cédula del docente, sale en la nómina también. Ahí dentro vas a encontrar dos recibos, son recibos que se imprimen, el docente se queda con uno y nosotros nos quedamos con el otro y lo digitalizamos inmediatamente. Entonces, ¿es el mismo recibo? Sí, uno para el docente y otro para nosotros. El mismo recibo, uno para el docente y otro para el ministerio. Esto está clarísimo. Que ahí firman ese compromiso y eso ya está digitalizado. Hay un equipo de incidencias que hizo un trabajo muy bueno, fue digitalizándolo todo para tener todo ese mínimo. Se sabe quién tiene cada computador. Todos sabemos quiénes son los que tienen la computadora en mano y además el programa de capacitación empieza en septiembre y se va a dar en la escuela. Es decir, que no hay para dónde coger. No. Y es un programa muy interesante. Capacitación a profesores. A los docentes. Y luego capacitación a los alumnos. Lo que pasa es que los alumnos no necesitan capacitación. Los alumnos los que necesitan hacer un buen uso de las computadoras a través del docente. ¿Y cómo así? Bueno, porque si es un docente que ya está capacitado, no solamente en saber usar la computadora, sino en hacer integración de las TIC en la práctica docente. Entonces, a través de esa integración es que se utiliza la computadora de una manera, vamos a decir, para sacarle un provecho pedagógico. Porque para los jóvenes hacer uso de la tecnología no es complicado. Lo que tenemos es que tener docentes que los guíen para hacer investigaciones, para trabajar de manera colaborativa, para trabajar en base a proyectos, que todo eso lo contempla el currículum dominicano. Entonces, es como un instrumento para facilitar todo eso. En esa parte, porque en lo que es el desarrollo de la competencia científica tecnológica, cuando tenemos cosas como la robótica, sí también es un instrumento, pero también nosotros queremos a través de talleres que se fomente que haya más personas interesadas en el estudio de carreras científicas y carreras tecnológicas, porque hay mucha demanda en el mundo. Entonces, ahí, además de un instrumento, yo diría que también es un fin en sí mismo, uno lograr despertar que haya más desarrolladores, que haya personas con esos intereses en el área de las ingenierías en general. ¿Qué esperamos? ¿Cómo ustedes esperan que un maestro utilice, aproveche este recurso que ustedes le han puesto en la mano? Concretamente, ¿qué debe hacer ahora el maestro? Bueno, sí. ¿Va al curso, va a la capacitación? ¿Con cuáles objetivos? Bueno, los objetivos de ese diplomado están basados precisamente en desarrollar las competencias tecnológicas que deben de tener los docentes. Sobre todo, con lo que viene siendo la creación ellos mismos de prácticas de aula, con integración de TIC, sobre todo la parte de planificación. Nosotros tenemos un portal que se llama Eduplan, que vamos a reforzar. Ya nuestro ministro Antonio Peña Mirabal dijo que lo va a retomar y vamos a trabajar en todo lo que es la parte secundaria, porque tenemos muchas propuestas didácticas solamente para primaria. Entonces, queremos también incluir, no solamente secundaria, sino también los politécnicos y todo ese tipo de variedades que tienen los bachilleratos. A nosotros nos interesa mucho que los y las docentes trabajen más en su planificación de clase. Entonces, en la planificación, hacer uso de las tecnologías. Queremos también que se aproveche las ventajas que tiene el nuevo currículo en base a indicadores de logros y todo ese tipo de estrategias nuevas a través de las tecnologías, porque ayudan. Cuando se trabaja en base a proyectos es muy interesante y muy a la vanguardia y eso lo contempla el currículo dominicano. Te da la opción porque no es obligatorio, tú puedes trabajar de diferentes formas, pero yo entiendo que es lo que más está a la vanguardia cuando tú pones a los estudiantes a investigar un problema de su comunidad, a buscarle una solución a través del desarrollo de un software, a través de la construcción de un prototipo robótico. Trabajan en comunidad, también es muy importante trabajar en un ambiente colaborativo. Todo eso se contempla dentro de lo que viene siendo no solamente la integración de las TIC, también el currículo. Entonces, para ayudar al docente a estar al día. Nosotros no creemos que simplemente entregar una computadora es lo que le va a cambiar la visión escolar de todo y es que va a cambiar, vamos a decir, la calidad de la educación. Pero cuando tú le entregas un instrumento y le enseñas a usarlo de una manera que le facilite al docente, le entusiasme también con la clase, porque a los docentes les pasa lo mismo que a los estudiantes. Cuando se ve con un instrumento que le puede facilitar la manera de explicar las cosas, que tiene software que le despiertan el interés a los estudiantes, sobre todo en materia científica y las matemáticas, eso los entusiasma igual, eso lo he visto yo con el tema de la robótica. Nosotros llevamos más de 1.200 docentes que se han tomado capacitación, sobre todo del área de ciencias y de matemáticas, y los resultados son muy buenos. Y tú ves que cada día más participamos en concursos, nos llevamos por lo regular del sector público la mayoría de las premiaciones, estamos equipando la robótica, por ejemplo, las escuelas. El mejor equipamiento de la región latinoamericana lo estamos haciendo en la República Dominicana. Nosotros entregamos una cantidad de equipos en comparación con la cantidad de estudiantes que hay en un aula, que eso muy difícilmente esté pasando en el sector privado. Ahora vamos a expandir más el tema de la robótica educativa, porque le vamos a dar más expertise, o sea, vamos a ir... La robótica se trata al revés, o sea, tú primero empiezas quizá con un material que sea más complicado, pero más fácil de usar, o sea, más complicado en lo que es la estructura del material, pero se le hace más fácil al docente. Luego tú pasas a un material que sea más sencillo, más, vamos a decir, electrónico, más desnudo, pero ya... Más complicado. Exacto. Es como la parte de adentro, pero para eso tú tienes que tener ya un nivel más superior sobre el manejo de los instrumentos. Entonces, en eso es que estamos trabajando. En términos de programa, ¿qué tiene cada computador que ustedes le entregan al docente? ¿Cuáles programas van ellos a utilizar? O sea, que ya los tienen en el computador. Bueno, nosotros en la computadora tienen varias cosas de ofimática, algunos de los softwares como GeoGebra, entre otros, pero tú sabes que el diplomado cuenta, sobre todo al final, con un proyecto especial que es dirigido al área curricular de cada docente, porque también tenemos que saber que tú no le vas necesariamente a enseñar un software que no es en el área curricular donde ese docente se desarrolla. Entonces, por eso también tiene una parte importante que es virtual, que hay en esa parte que nos va a colaborar, sobre todo el ITLA, porque además entendemos que va a tener la mayor parte de las horas presenciales, son 148 horas en total, pero esa parte virtual no solamente nos ayuda a ir más rápido con la capacitación, sino también a que el docente aprenda a usar esas plataformas virtuales para seguir entonces por su cuenta ellos mismos porque hay mucha oferta de estudios virtuales en sentido general y sobre todo para la docencia. También algo muy importante, nosotros instalamos unos servidores en las escuelas, ya la fase uno los tiene, la fase dos está en proceso de licitación que hoy precisamente se abre el tema de las muestras, se va a hacer de manera muy transparente. El propio ministro irá con todo el equipo del comité de compras a recibir esos equipos que nos está costando mucho dinero a la ciudadanía, entonces queremos cuidar que todo sea bajo un estricto orden transparente, se va a hacer ahí en la unidad que está en Arroyondo, donde está República Digital Educación, la parte operativa vamos a decir. entonces eso lleva contenidos, contenidos de matemáticas, contenidos de sociales, una serie de contenidos. ¿Qué sucede? Que nos dimos cuenta que los contenidos que se habían instalado no estaban divididos por áreas curriculares ni por nivel, entonces ya del viceministerio pedagógico, la viceministra doña Denia nos colaboró con ponernos unos especialistas junto con las personas que trabajan del área mía, que es la dirección de informática educativa, que también tiene docentes expertos en el tema de integración de TIC y que ya han venido trabajando con el área curricular para curar esos contenidos, porque nosotros tenemos en el ministerio como unas ordenanzas, que cómo se deben de establecer los contenidos para uso escolar, entonces estamos también en eso, porque estamos pensando en ponérselo lo más fácil posible a los y las docentes. ¿Ya ustedes pensaron en los talleres de reparación de computadoras? ¿Ustedes lo van a necesitar? Ay, mi hijo, claro, eso está pensado, lo que pasa es que no voy a hablar de eso aquí todavía, porque hay que presentarlo por dentro, pero sí, 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 eso está magnífico, está muy bien, claro que sí. Tú sabes que la meta de esta fase 2 son 25.500. Eso sería como tener carro y no tener un mecánico, ¿verdad? Hay que tenerlo, hay que tenerlo. La meta de esta fase 2 son 25.500 computadoras, entregamos 20.002, yo redondeé 20.000, pero son 20.002, que entregamos en seis días y luego, bueno, ahora estamos esperando que pase el concurso de oposición, tú sabes que con eso ya entrarán nuevos docentes y quizás estén en esas 650 escuelas que vamos a impactar. Vienen 1.300 escuelas que se van a unir para fase 3. La fase 2 y la fase 3 van a estar bastante cercanas, va a ser el mismo plan de capacitación, ya tenemos 1.100 postulantes para facilitadores, de los cuales en esta semana ya estamos eligiendo los 500 que van a empezar y empezamos los talleres a facilitadores. Precisamente tenemos que tenerlos ahí y seguir reclutando porque van a ser al final 1.100 facilitadores a nivel nacional y nos estamos cuidando de todo lo que viene siendo la supervisión y eso. Se hizo un acuerdo con el PNUD. Entonces, nada, estamos muy felices. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está involucrado en esto. Sí, claro que sí. Nos está ayudando con el tema de las capacitaciones, ese seguimiento, vamos a decir, acompañamiento y todo lo que necesitemos en cuanto a especialidades que vayan surgiendo. Mira, Claudia, es mucho lo que hay que hablar sobre esto. Lo importante es que, bueno, este año, el nuevo año escolar que comienza ahora, el Estado, el gobierno dominicano entregará unas 600.000 computadoras, ¿verdad? Vamos a entregar 300.000 a estudiantes de secundaria y vamos a impactar con tableta a los estudiantes de primaria. La técnica es distinta porque el estudiante de primaria es con carritos de tabletas para que se usen en el aula, cada estudiante usa su tableta y ya la de secundaria sí es un equipo que se llevan a la casa. Nosotros estamos preparando todo el esquema, sobre todo para el cuidado del equipo y también para darle más prioridad. Nosotros tuvimos mucho tiempo celebrando lo que es el Internet seguro a través de una técnica que, para masificar un poco, que tenía que ver con películas y un proceso interactivo con los y las estudiantes. Entonces, vamos a retomar otra vez ese sistema para crear conciencia de un uso ético, un uso sano del Internet. O sea, que nosotros en ese sentido estamos pensando como en todo, no es solamente entregar el equipo, sino también concientizar tanto a los estudiantes como a los familiares de los estudiantes que reciben esos equipos. Claudia Rita Abreu, del programa de informática educativa, ¿verdad? Claro que sí, del MNED. Eso es el componente de República Dominicana Digital o República Digital. República Digital. ¿Verdad? Uno de tantos. Uno de tantos programas. Y un programa llamado A Impactar, a impactar de una manera positiva y decisiva. Así es. La educación dominicana y, por lo tanto, el país dominicano, que la educación es el país. Es desde la educación que se construye. Así mismo. Construye pueblo y se construye país. Son muchos los detalles que nos quedan, Claudia. Así que tú viniste hoy, nos diste un hallante y en la próxima vamos a entrar en cosas mucho más gordas porque tenemos ahí al ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, con quien también vamos a hablar ahora mismo sobre temas de salud que están ahí en el tapete. Así que gracias a Claudia. Gracias a ustedes. Sabemos que este año tendremos 300.000 computadoras regadas por ahí, 14.000 tabletas, 14.000 estudiantes dándole a esta cosa, 300.000 profesores y estudiantes en esto y esto se llama revolución educativa, señores. Esto no es cualquier cosa. Así es. Así que te esperamos pronto por aquí. Usted no se mueva ahí. Vamos a conversar ahora con el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Quédese ahí. Gracias. Gracias.